Cada día cuando me despierto en mi cama estoy feliz y sonriente, porque soy un estudiante muy afortunado. Estudio con los hermanos de la Salle. Nosotros los lazayistas nos queremos mucho y estamos en muchas ciudades de Colombia y del mundo entero. En mi colegio hay mucha, mucha gente buena como mis profesores. Ellos siempre me ven como si fuera una estrella y me divierto muchísimo todo el tiempo cuando hago todas las actividades emocionantes que hacen en mi colegio. Aquí todos los días nos enseñan que los valores lazayistas deben ser parte de mi vida, porque la Salle es la estrella que vive en mi corazón. Gracias.